Valorando cafeterías Amigazos sean bienvenidos a otro videito Hoy estamos en algo especial Estamos inaugurando una nueva sección Vamos a valorar diferentes cafeterías en Talca La idea es empezar obviamente por una Esta vez he escogido la que está aquí Se llama Amsterdam Y quiero ver si la gente de este canal Reacciona bien a estos videitos A lo que es cafetería Porque creo yo que hay cierta edad Donde empiezan a llamar mucho la atención las cafeterías Y en realidad, si, soy fan de las cafeterías Me gusta mucho probar y comprobar Si tienen un buen macha por ejemplo También su café Probar ahí que da el suelo americano y por supuesto Las cosas que ofrecen para comer Así que chiquillos, hoy día vamos a probar Amsterdam En este video no voy a estar solo Me acompaña mi gran amigo Juan Carlos Hola hola! Primer videito del año en Capareza Así que bienvenido Primer video Miren tienen afuerita como una bici Bastante bonita Algo muy característico de Amsterdam Que vaya que andan en bici Lo pudimos comprobar en persona Yo chiquillos, desde ya digo también Esto no es video patrocinado Simplemente lo hago por amor a hacer videos Y por ahí está todo lo que es la cafetería Si chiquillos Uno al subir por acá Tiene acceso a todo en realidad Me dirás que está bonito de eso Aquí está ocupado Pero me dijeron que puedo usar la terraza Lo que está allá Nosotros lo decidimos por la terraza Aunque en realidad me hubiese gustado estar adentro Porque hay aire acondicionado y todo Está rico adentro Pero ya hay gente Así que bueno Lo importante es la comida Vamos a echar que onda Obviamente ahí está su wifi Y también Miren de pasadita el Instagram Chiquillos Tenemos entonces aquí lo que sería la carta Ojito con esto Tenemos copa helado, chocolate fondue, café filtrado Bueno, gran variedad de cosas Todo se ve bonito Eso es que decirlo tiene una onda bien preocupada ahí de la estética Yo me pedí si o si un croissant matcha Dice delicioso croissant de té pulverizado con chocolate blanco Eso se escucha rico Por 4.190 Tienen por supuesto café En esta sección yo pedí un americano Pero frío A ver, me dijo que estaba como por aquí Bueno, aquí no sale Pero es como ice coffee debería ser O sea, me lo salté Pero bueno, pedí un americano frío También si avanzamos por acá tienen té Y algo que no puede faltar en un lugar por supuesto este Té matcha O el matcha latte en realidad Té verde pulverizado con leche texturizada Que en verdad fue leche descremada sin lactosa Esa fue la que pedí Por casi 3.000 pesos Ah, aquí está Ice tea Tiene milkshake Aquí está Americano ice Ese fue el que pedí Y acá chiquillos hay algo interesante Que los nombres en sí son bien holandeses Miren el tiesto El huevo revuelto Martin Garrix Ese no es un cantante ese huevo Un músico Capaz que sea holandés Quizás sea holandés Máxima Sorrelleta No suena muy holandés No, nombres raros Ya, pero el que pedí yo es este Mira, Anna Frank Ese sí suena holandés Pero este pedí yo El Marco Van Basten Que es un salmón ahumado Acompañado de queso crema Palta y huevo pochado Sobre una crujiente bruschetta Mira, suena bonito Por casi 6 lucas Hay otro más Mira, el Weasley Snake Der Snake Der Ese es jamón serrano Queso cabra Tomate deshidratado Espárragos Y aceituna sobre una exquisita bruschetta Tiene harta opciones Incluso esta pizza Yo pedí ese El Marco Van Basten Tienen como una especie de waffle holandés Si recuerdan los videos de Holanda Si, lo probamos allá esto Y era muy bueno Incluso la Javi era muy fan de esto Así que Traté de pedir Pero al parecer no la esquía Pero si la esquía Le dije por favor Me trajeran uno Así que eso es A esperar Y ver qué tal Chiquillos Tenemos suerte Se acaban de ir las personas que estaban acá Así que Bacán Este lugar está perfecto Nos llegó ya la comida Aquí está el del nombre extraño El que tenía salmón Aquí está el croissant de macha Con chocolate blanco El macha latte Y también el ice coffee Ufff Eso es por mientras Y el agua mirada para Juan Carlos Jejeje Ojo que yo le dije Que coma Pero el hombre no Está cuidando la línea Así que yo debería estar igual Pero aquí era para Youtube Otra cosita chiquillos Si me ven con lentes Es porque Miren Les muestro Ya miren Estoy con lentes porque Ando con algo en este ojito Y pensé que Era como Del cansancio de computador Que a veces me pasa Con los lentes de contacto Pero no Al parecer Tengo como una infección ¿Será? No sé Pero así está Entonces con la luz Me molesta mucho Así que por eso estoy con lentes Está como sensible la luz Pero esperemos que se pase En un par de días Creo yo que voy a empezar Por el macha Lo único malo de acá Bueno al estar sentadito aquí Que hay como muy Muy así como agachado Pero lo van a ver Igual lo van a ver Que te voy a echar Si va a comer es como así Y como hay echado tampoco Si Pero tiene aire acondicionado Eso le suma Primero por supuesto El macha Ay me encanta el macha Gratate El frío Y el té verde Con sabor a Hierba mate Si va a ser hierba mate Mmm Está buenísimo Yo le pongo un poquito endulzante Acá tienen bombilla de plástico Un poquito de stevia Un poquitito nomás Mira La mitad del envase Está buenísimo Está muy rico En cuanto al café Esto a mi Me preocupa a veces Porque En algunos lugares El café que seleccionan Es demasiado ácido A mi me gusta que no sea tan ácido O sea ojalá se sienta Ese toque como más tostadito Pero algunos que se pasan En lo ácido Ah no está anda bien Tiene un poquitito ácido Pero tampoco tanto Hay otros lugares que hemos ido Que ha sido acuático Es que sabe que en frío Como que Queda bueno Incluso a mi me gusta mucho más el café frío Que el caliente Si está mucho más diluido Claro ahí se da la ácida Es clave tener un buen lugar Para ir a Quizá a desayunar O a tener reuniones de trabajo Con el Juan Carlos Somos hartos de ir a la cafetería Más que nada de repente Hablar de trabajo O hacer tiempo Entre grabaciones Entonces Por eso me llama la atención Es el video de cafetería Porque de verdad Me gusta ir a la cafetería Está bueno Igual en cuanto a café Siendo honesto Hay otros lugares que me gustan más En cuanto a café El más chiquita Veamos aquí Me voy a ir primero Por lo que sería Croissant Macha Este se ve brutal Le pusieron hasta crema al lado No pues mira Esto es macha Con chocolate blanco Acá le pusieron crema Y aquí Parece que esto es mermelada Con su cucharita Mira Si la niña Cuando lo pedí Me dijo Fan del Macha Eso quiero ver Si es relleno o no Creo que no Mira Al parecer no Ahí no más Pero claro Por eso te ponen aquí Como la mermelada Está buenísimo Está fresco De verdad está rico Está muy fresquito Chiquillo Incluso está crocante por afuera Esto es crema A ver Cremita El más chiquito Como glaseado Está muy rico Un poquito mermelada No es para nada como el de supermercado No De verdad se siente como hecho hace poco Está hasta calentito Un cartón Y los toquecitos de chocolate blanco Lo hacen que sea más crocante Esto está buenísimo No la Javi aquí estaría fascinada La Javi está trabajando Por eso No está en este video Por si acaso si preguntan Está trabajando Bueno Amsterdam es el nombre No es porque tenga relación con Con Amsterdam No Es como un nombre Más que nada como Para darle como una onda Y una identidad al lugar Por eso yo creo que le pusieron Amsterdam Pero está todo bajo ese sello ¿Cachai? Lo único que veo de Amsterdam En el menú Es obviamente Los waffles belgas ¿Cachai? Pero justo hoy día no hay No pero En cuanto a sabor chiquillos De verdad Esto está Brutal ¿Y esto tiene alguna Puntuación? Voy a revisar ¿Qué puntuación tiene? No sé Voy a revisarlo en Google Quizá tiene una ficha en Google Miren Le muestro más de saco Ahí se ve por supuesto que No tiene un relleno Pero Esto de matcha El glaseado que tiene Más esos pedacitos De chocolate blanco Es espectacular chiquillos Esto está 10 de 10 Juan Carlos acaba de buscar Cómo está valorado esto Por lo menos en Google Está en 4 4 4 ¿Está en 4? 4 de 5 ¿Y cuántas valoraciones tiene? 30 más o menos Ojito Pero lo que he probado hasta ahora chiquillos Está buenísimo Seguimos ahora con Esto El pancito Que ya se me olvidó el nombre Pan de bruschetta decía Tenía también queso crema Si me equivoco está ahí en la base Falta Ahí tenemos salmón Y por aquí El huevito pochado Esto va a estar buenísimo Ya A ver vamos por esto Esto yo creo que Si Jugármela así porque Va a ser un poco complicado Ojo con esto Ah Ayuda Juan Carlos Por favor miren esto Es lo mejor De cuando uno Ufff Come este huevito Esto es arte Igual esperamos un ratito Entonces debe estar Bueno pensé que iba a estar más cocido todavía Pero aguanto bien en este rato Que tremendo Ya A comer entonces Me toco la manito nomás Así Ufff Esto promete Miren esto Ufff Mmm O sea lo único que le falta Es sal Ahí está Ahí está Le falta sal Pero Está buenísimo Pensé que el salmón Tenía como más sal Pensé que el salmón ahumado Como que trae harta sal Pero no es que no ahumado No ahumado poch Tienes toda la razón Por eso No tenía nada sal Pero ahora Debería tener Por eso me dieron la sal aparte Está bien Cada uno tiene su gusto en sal Mmm Gusto está buenísimo Mira A mí siempre me ha encantado La mezcla entre La palta El huevo Y el salmón Recuerdo que para sándwich Es tremenda combinación Lo único que como que no me convence Es el queso crema Creo que es como mucho Así como muy espeso En la base Quizá algo más suavecito En la base Lo haría bacán Por ejemplo Un poquito de aceite de olivano Por ejemplo Creo que el queso crema Es como que ufff Es muy espeso Pero en cuanto como al total Está rico Solo el queso crema Me genera ahí una duda Pero lo otro se ve todo rico Fresquito Sobre todo El pan también está buenísimo Solo tengo dudas Con el queso crema Como que en mi opinión No lo pondría No lo pondría porque Me satura mucho Si Si me satura mucho el sabor Es como muy fuerte igual El sabor del queso crema En la base Es un toquecito Pero igual se siente fuerte Entonces quizá Eso lo hacen para poder suavizarlo aún más Pero Yo creo que un poquito de aceite de oliva Por ejemplo en la base Ya te deja el pan un poquito como Húmedo Y hace que todo el oro sea más rico Es mi opinión Pero en general De que está rico Está rico Los productos se hacen todo fresco 10 de 10 Debo decir que el guar Me ha encantado Logré hacer que Juan Carlos también probara un poquito Y Esta es su opinión sobre el pancito Mira Le saqué la crema Que en realidad Saturaba el sándwich Y A pesar de que le saqué la crema Aún así Siguió el sabor Pero el sándwich Espectacular Concuerdo totalmente con el Leo Le echas un poquito de aceite de oliva Y el sándwich queda perfecto Así que esto Está de más Muchas gracias En general creo que hicimos muy bien de venir hoy Lo pongo un poco en contexto Justo nosotros estamos grabando días posteriores al año nuevo En realidad el primer día hábil después del año nuevo Entonces pillamos todo fresquito Porque Juan Carlos estuvo revisando los comentarios de las valoraciones Y hay una persona que dijo que el croissant le tocó muy añejo Entonces tuvimos suerte de venir justo un día Donde está empezando la producción Entonces está todo fresquito Recomendación vengan el lunes Sí, recomendación vengan los lunes La mayoría de los comentarios Destaca lo bonito del lugar En realidad la infraestructura es bonita Es una casa Pero fue acondicionada y ambientada en Amsterdam No sé si al callo pero se ve muy bonito Y las calificaciones bajas están relacionadas un poco a la atención Que eso es normal en cualquier restaurante Que el tiempo espera y lo demás Pero en realidad por la experiencia que hemos vivido hoy día La comida es buena El lugar es agradable La atención de las personas que especialmente nos atendieron hoy día Es súper bien Así que 10 de 10 Les digo el tiro ¿Cuál es el monto total De todo lo que pedimos? Eso ya les digo afuerita chiquillos Hasta ahora Debo decir que Bastante agradable Todo lo que comimos Estoy en el baño Y ojito Está lleno de futbolistas Sumo que holandeses En la pared Cositas Ya tengo la cuenta Le muestro el tiro Pasé aquí donde está Como una especie de World Café Está muy bueno este espacio Está bueno este espacio Está bueno Ya chiquillos Ahí tenemos la cuenta El total 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 Con propina Salió 17 mil Casi 18 mil pesos Obviamente había que dejar propina Porque la señorita atendió muy bien Pero chiquillos Excelente lugar Amigazos Ya estamos en casa Espero de corazón que les haya gustado este video Me encantó esta nueva sección El de cafeterías Creo que promete Por favor denle apoyo Para saber que le gustó este tipo de videitos Y por supuesto haremos otra ruta Por diferentes cafeterías Si debo dar una valoración final Del 1 al 5 Yo le daría fácil un 4.9 incluso Solo cambiaría ese pequeño detalle que dije Del queso crema Aunque es muy personal Muy de gusto Pero dejando eso Perfectamente quedarían 5 De verdad Estuvo 10 De 10 Buen lugar para comenzar esta sección 10 de 10 Ahora Quiero por supuesto Antes de cerrar mandar 5 saluditos Lo clásico Me voy al último video El primer saludo es para Natalia Norambuena Gracias por tu comentario El segundo Vamos a ir por Molly Gang Music El tercero Para Vicky Miau El cuarto Para Carisa Mora Y el quinto Amigazos Para Valeria González De verdad Muchas gracias a todos los que Han comentado Y han apoyado los videitos Le mando un gran besito Se lo cuidan Y nos vemos muy pronto En otro video ¡Ciao! Chau Chau